Dale ya regresamos Y fíjense que eso ya de vieja se mira raro Dios mío esto lo que llega a ser todo Dale pues Nano Y mira todo el público esperando la caída mira Si no tenemos cuáles Tirate de que iba a abrazar el agua así Tirate de que iba a abrazar el agua así No lo vayaron No lo vayaron No lo vayaron Gracias Jessica ¿Qué me acordes del otro pati? Desde las delicias mamá Miki es que de las delicias como les tengo que demoratar papá Y como yo soy mamá entonces desde las delicias mamá Dale pues Dale pues Es que no es drama estamos esperando la cámara personal de pareja Ay con todo el luz la va a tirar Con todo y todo papá Es de morazán Dale pues Es de morazán Mamá Papá Alé va Cabalito Aaaaa Aaaaa Jajajajajaja Es de morazán Si va vieja Yo la voy a tirar porque usted No tiene buena puntarilla Ajajajajajaja Porque no puede abrir vos Porque no puede abrir vos Porque es una pica que va a caer ¿Todo? Como dice paloma agarre Quebrada lleva ya, va a creer que el palo la tira Me va a tener una cámara, que baboso Es que es muy fácil que le sube Gucha, dejarla ya Ahí está ve En el palo la tira Ya está grabando Ya está grabando Ya está grabando Paloma agarre Vaya niño Vaya niño Vete por acá papá Yo quiero A venir pues Permiso 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 Ya hizo la presión Más o menos Dale vuelta Ya tiró caballo Ah no se ya está Miren Ey flip Mirada caballo Tiene los números corriendo Si tiene los números corriendo es porque está grabando Si tiene los números corriendo es porque está grabando Miren Hay palano Miki Si no ha tirado a mi marica Hay palano Celoso Miren solo porque me quedé yo ayer aquí arriba Hay palano Miki Celoso es enfermizo para Miki ¿Por qué creen que en mi teléfono dice mi celoso favorito? Porque me encantan esos celos Miren Marica Ay adiós Aló Miki Miki El rey decirle en español mejor El rey decirle en español No hay miedo No hay miedo Te da miedo Te voy a demostrar como una mujer Te da miedo ¿Y vos qué marica? Quieres que una viva te demuestre como un teléfono Qué pena Terremoto Que intenso Sí Tóquela Téle pues Llegó, llegó 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 a volar para el pie ahí arriba ¡Ya! ¡Se ahogó! Se ahogó Miki ¡Mi amor! ¡Gracias! ¡Los amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos caballo! Sí ¿Vos sabés que es puro drama? No es que me guste ¡Oveja! 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 ¡No dramático! ¡Voy yo primero! ¡No! ¡No te quiero esta vida! ¡Espérame! ¡No! ¡Quiero morir sola! ¡Dale viva! ¿Vos querés que me muera con vos? ¡Diablo! ¡Espérate! ¿Todo bien dupe? ¡Vamos de acrame! ¡Alguien sacate ahí del agua! ¡Dale! ¡Dale! ¡Joderlo! ¡Dale! ¡Joderlo! ¡Joderlo! ¡Mira la parejita como esta peleando amigos! ¡Ey bicho! ¡Dérenos pletos de pareja para la casa! ¡Joderlo! ¡Cuñado! ¡Póngale respeto que es el que manda usted! ¡Ponga la rama! 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 ¡Joderlo! ¡Ponga la rama! ¡Joderlo! 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 dale mi abogucito apúrense que ya me duele el brazo dale cuñado que a mi vos mandamos se apura po esperate que me estoy cuentando a alguien adiós mi amores a mi, el novio amiga ahí me dicen a todas mis amigas del cole que las abres a la chopi, a la chopi última palabra sofi mira a ver que te quedo en mi cuarta adherencia a la Elena a la Elena que ya no le quedo vicky dejale tus trampos no porque ella necesita aquí y yo ahí lo tengo para ella no te ves para ella no te ves ahí va ahí va otra vez vicky es de los problemas si es marico si es marico dale caballo en los secos en los secos cayó tanto bravo para caer en los secos en los secos dale amor dale buenón esperame vicky vicky ojana te mate este es amor yo tengo reemplazos este es amor sincero ahí voy espérame si quedo vivo ya la canasta que dice pues que dice pues le pique le pique y y es mentira es mentira es mentira necesito otra voluntaria ¡Aquí va a rebotar a este! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Apoya! ¡Apoya a tu rey! ¡Hola! ¡Soy la pajarita! ¡Miki! ¡Dale! ¡Miki! ¡Miki! ¡Miki de ropa! ¡Miki de ropa! ¡Dale! ¡Los los dos! ¡Soy la pajarita! ¡Milk! 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 Este es marico Ese está en agua No se me rompe a Jordi Vicky 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 Ese Vicky Vicky Es un perro que está dejado. No te ve, fíjate. No, por la sombra. ¿Qué va a tirar? Tírese del palo. Tírese por el palo. Dele pues, con eso finalizamos.